Aquí estamos de regreso en Despierta América y una vez más, como cada semana, le damos la bienvenida a Alejandro Chabán, que nos tiene su gran reto, el reto de lograr que adelgace una de nuestras televidentes, Larisa. Así es. Bienvenido, mi querido Alex. Muchas gracias, mi Poncho. Buenos días, familia. ¿Cómo están en casa? Bueno, aparte de que Larisa va a adelgazar, creo que también va a recuperar su autoestima y va a recuperar su confianza. Y eso es parte de lo que queremos hacer con este movimiento. Pero, esto es un proceso muy delicado. La gente a veces toma su salud de gratis y entonces empieza a hacer esas dietas a lo loco. Vamos a hacer la cosa desde el principio. Así que vean en casita lo que pasó. La semana pasada, Larisa se comprometió a cambiar su vida para siempre. A través de un reto muy difícil en el que yo voy a ser su guía y le voy a brindar todo mi apoyo incondicional en este proceso. Lo primero fue saber en qué condición física está Larisa. Por esa razón, fuimos a su primera consulta médica. Y esto fue lo que pasó. Tu peso ideal aproximadamente son 140 libras. Tenemos que perder aproximadamente 100 libras. Son 254 libras. 115 libras son de grasa. Larisa ha llegado a este estado de salud debido a su mala alimentación. Como parte de este reto y para tener una idea de los hábitos alimenticios de Larisa, yo le pedí que hiciera una lista de los alimentos que comen un fin de semana. Y la sorpresa no fue nada agradable. Esto es el sinónimo de una pistola, esto es el sinónimo de un cuchillo, o sea, tú te estás matando tú misma. Tú con esto estás buscando tu propia tumba. O sea, ¿quién necesita un asesino en casa cuando tiene esto? Cuando llego a la casa estoy sola, no tengo amistades, me deprimo y lo que me da es con comer. Tengo tendencia familiar de diabetes y yo no quiero ser diabética. También tengo problemas de asma y no puedo respirar. Y al ver toda la comida junta, es cuando me realizo que sí necesito hacer un cambio. El asesoramiento del doctor Eddie Armas, el apoyo de otros profesionales, así como mucha disciplina y por supuesto mi experiencia, son los ingredientes principales y necesarios para que Larisa logre su propósito con mucho éxito. Bueno, ahí lo tienen. Esta es la historia de Larisa Sánchez. Y para hablar precisamente de su caso, se encuentra con nosotros, nos acompaña el doctor Eddie Armas. Ya lo vimos en la historia. Conversando con Larisa, bienvenido, Eddie. Un placer estar aquí con ustedes y cooperando con esta causa tan linda. No, y muy interesante, muy interesante. Yo quiero, lo primero que me digas es, después de esta primera cita con Larisa, ¿tú cómo la sentiste al recibir el diagnóstico? ¿Está positiva? ¿Cómo la ves? Bueno, definitivamente estamos tratando de ayudarla. Siempre es bueno cuando un paciente necesita perder peso, definitivamente hacerle algunos exámenes de laboratorio para saber exactamente cómo está su función renal, su función hepática, su tiroides. Lamentablemente, por los antecedentes familiares y personales de Larisa, es un caso muy especial. Como decía Alejandro perfectamente, se está matando ella misma porque tiene demasiada grasa en su cuerpo. Mira, ella acaba de decir, dijo, que ella tenía, dice el doctor, después de hacerle el diagnóstico, el doctor dice que tiene 115 libras de grasa encima. O sea, si ustedes, o sea, ven acá, tenemos 115, esta es una libra de grasa, esto que está acá. Claro. Aquí, ella tiene 115 de eso sobre su cuerpo. Entonces, imagínate, esto va a las arterias, esto va al corazón, esto va, o sea, a todo su cuerpo, se está matando realmente. Definitivamente, digo, el sobrepeso es dañino para la salud. Ahora, hay personas que nos ven en este momento en casa, tienen tu ayuda en este caso. Larisa, ¿qué debe hacer una persona que sufre de sobrepeso para bajar saludablemente? Entonces, definitivamente en este caso, lo que decíamos anteriormente, que se está matando ella misma porque la obesidad es una de las causas más frecuentes de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades de las coronarias, de enfermedades de la diabetes, por ejemplo, incluso puede producir cáncer. Entonces, todas estas cosas tenemos que buscar un sistema efectivo para bajar de forma saludable de peso. Es importante que el paciente sepa cuántas veces debe comer al día, qué debe y qué no debe comer, hacer ejercicios físicos, es un sistema completo para lograr esto. Es un proceso educativo. Las personas que deciden bajar de peso y quizá lo que sucede a muchos es que no saben qué es lo que es saludable y lo que no es saludable. Ahora, en tu caso, Alejandro, tú pasaste por este proceso. Cuando tú decidiste que querías dar un cambio en tu vida, ese primer paso, ¿qué fue lo más importante? Lo que tú recuerdas que dijiste, caramba, esto es difícil, pero lo tengo que lograr. Lo más importante fue educarme con respecto a la comida, Poncho. Y por eso yo hago tanto hincapié en que tenemos que visitar al médico, que tenemos que hacernos los exámenes médicos. Porque en mi caso, yo empecé a tomarme todas las pastillitas que ven en los infomerciales, empecé a comprarme todas las dietas que hay. Y eso no sirve. Y eso no sirve porque al final te da el efecto rebote y además te estás matando tú mismo, como ya yo lo dije. Entonces, lo primero es educarnos, educar a la familia también y saber. O sea, esa idea de que no comer nos va a rebajar es totalmente rara. Mientras más veces comemos, nuestro metabolismo se va a acelerar y pues vamos a quemar más grasa. Es comer poco muchas veces al día. Correcto. Y la calidad de la comida. No es, yo lo estaba diciendo, la semana pasada estuve la presentación de un nuevo producto con Alejandro Chávez Foundation. Sí. Y yo estaba diciendo, no es dónde comas, es qué comas. En todos lados puedes hacer la elección de comer algo saludable. Bueno, estamos siguiendo muy de cerca todo el proceso de Larisa Sánchez. Ya dio el paso de ir y visitar Teddy. ¿Qué vamos a ver ahora la próxima semana, mi querido Alex? Pues, la semana que viene vamos a estar con el entrenador y nutricionista, José Fernández, de Nuestra Belleza Latina. Y ahí vamos a hacer ejercicio. Vamos a ver Larisa sudar la gota gorda, como quien dice. Y ella va a empezar por primera vez en su vida, por primera vez en 28 años, a hacer ejercicio. Y ustedes lo van a ver acá. Qué bien, me encanta, me encanta ver una historia que estamos cambiando en Despierta América. Gracias a mi querido... Antes, no se pierdan este jueves, por favor. Premios Juventud, estaré en la alfombra roja con Alejandra Espinosa, este 21 a las 7 de la noche. Así que... Felicidades. Azul, yo soy daltónico, perdón. Muchas felicidades. Eddie Armas, muchísimas gracias. Y vamos a estar siguiendo muy de cerca todo el proceso de Larisa Sánchez. Y a ustedes en casa, si quieren más información sobre este caso de Larisa, lo único que tienen que hacer es entrar a Univision.com. La única clave de Despierta América y ahí se pueden empapar y aprender sobre este tema. La vida saludable es importante, no solamente para Larisa, para todos. Así que vamos a seguir esto muy de cerca. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, señores, y ahora nos vamos a una pausa.